Comenzamos este segmento con una iniciativa que busca cumplir muchos deseos de Navidad. Así es, Bárbara Campos nos cuenta cómo podemos apoyar al Operativo Santa del Servicio Postal. Cada año, cientos de miles de niños de todo el país envían sus cartas con sus deseos de Navidad a Papá Noel. Pero gracias a la campaña que impulsa el Servicio Postal, la correspondencia no siempre llega al Polo Norte. La Operación Santa ya tiene más de 100 años que se participan los empleados del correo. Muchas cartas que participan en la operación son procesadas por la oficina, cuyos empleados remueven los datos personales del menor para proteger su identidad y las publican en línea donde los generosos voluntarios pueden cumplir el deseo. Hay unas cartas donde a veces piden algo muy mínimo, entonces dicen, si recibo esto, algo muy pequeño, entonces sus corazones se abren, ¿verdad? Entonces por eso cada año lo hacemos y sigue creciendo año tras año. El proceso es fácil. Una vez que reciba el deseo y compre el regalo, debe empaquetarlo y llevarlo a cualquier oficina de correos. Y los trabajadores postales se encargan del resto. La gente no va a saber exactamente dónde lo va a mandar. Puede ser cualquier parte de Estados Unidos donde se mande la correspondencia. Nosotros donde imprimimos la dirección no dejamos ver a la persona exactamente dónde va allá. Ya después de que se va la persona le pegamos la dirección al paquete y ya se manda. Las cartas deben cumplir con los siguientes requisitos. Contener la dirección completa del remitente, el nombre completo del solicitante y una estampilla. La carta se debe enviar a más tardar el 12 de diciembre. Y los voluntarios deben aceptar la solicitud antes del 19. Saucedo resalta que a menudo un pequeño regalo o detalle puede marcar una gran diferencia en la vida de un niño. No es algo que tiene que ser forzado, ¿verdad? Lo que quiera de su corazón, como dicen. Bárbara Campos, Noticiero Telemundo, Austin. Bárbara Campos, Noticiero Telemundo, Austin.